Siempre la familia Aventura como siempre, aquí está acompañándolos, son familiares de nosotros, así es de que agradecerles por venir a dar este evento que viene a alegrar a la gente de nuestro municipio. De mi parte, muchas gracias y que disfruten de la Feria Patronal. Buenas tardes, querido público. Como presidente del comité, agradecerles por ese acto de presencia. Queremos decirles que como comité estamos haciendo todo lo posible para que ustedes se sientan complacidos y disfruten de estos espectáculos. Así es que, de mi parte, muchas gracias. Bueno, también para dar inicio tenemos las palabras de nuestra patrona. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por habernos permitido estar este día aquí con ustedes, en este bello municipio de Belén, Hualcho. Quiero agradecer también al señor alcalde municipal, al comité de festejos, por el apoyo que nos han dado y por confiar en nuestra empresa de rodeo. Gracias a todo el equipo de montadores, a los muchachos que han trabajado para que este lugar estuviera muy bonito para ustedes, para recibirlos y felicitarles en su Feria Patronal. Y espero que disfruten el evento que con mucho cariño de nosotros como empresa de rodeo y el comité de festejos hemos preparado para ustedes. Gracias. También en mi Facebook me dijeron que iban a venir muchos hondureños, muchos amigos de Facebook, a ver a su servidor, a Nayana Brigitte. También gente de Estados Unidos me decía que son hondureños y están allá, va a ir a mis tierras, Mercedes. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo este bonito rodeo. Gracias a don Luis Ventura, muchísimas gracias. Y a este bello público que nos acompaña, es un honor para mí estar aquí, compartiendo y cantándole mis bellas canciones, que se las dedico con mucho corazón y que lo hago de corazón también. Vamos a ver si continuamos con la siguiente canción. Para continuar, por ahí el compa ahí que le gusta meterse a la barrera, como que anda muy alegre, ¿verdad? Se le han alborotado las emociones. Sí, vamos a ver si no. Vamos a ver si no. ¡Ale! Recordando éxitos de una gran mujer mexicana, Jenny Rivera. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar. Lo mejor que puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida es que yo no lo puedes negar. Lo mejor de mi vida eres tú, hoy me acabo de vivir. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidarte amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás que fui, esto lo puedo jurar. Y no te olvidarás, eres tú, hoy me acabo de vivir. Lo mejor que te pasa es que no lo puedes negar. Lo mejor que me pagas y no te ofendras, tengo cariños que si es lo mejor es. Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque me duela, estoy viviendo muchos corazones Lo mejor que te pasó fue conocer que tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocer mi edad Aunque olvidar a quien fui, esto no puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Correspondida y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque me duela, estoy viviendo muchos corazones Inolvidable, así me dicen mis ex amores Correspondida y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque me duela, estoy viviendo muchos corazones Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre Querida socia, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo Que aunque viva contigo, salirás siendo mío Vamos a compartirlo ¿Cómo te crees el ojo chiquita? Oiga bien Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llama ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Y en la última cálcula Le metamos tantito Nada más un detalle Tú relapas con la ropa Pero yo se la quito Claro que sí, mi amor Y yo se la quito y se la pongo de nuevo Si no quieres hacer ese trabajo también Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llama ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Y en la última cálcula Le metamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Ay mamacita, claro que sí Ahí está Yo le he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quieras Tardote, pero no serás mío Venga mami Venga para acá papito En serio Que con ese amor que el día Te lo alperdí Y que no Estas sabías Que se hacía otro más Y ojo Que vamos a hacerlo Venga para acá mami Acérquese un poquito más Yo también Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuyo Y tú y a mí Me gustas mucho Ay que no me la sabe Tarde o temprano Seré tuyo Y ya tú serás Ahí está ¿Dónde andabas así molito? ¿Dónde andabas? En gordito A ver Por este lado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De amor? ¿Qué día te lo alperdí? ¿Y que no? ¿Qué es pasar? ¿Por qué tan serio usted? Sonría Ahí está Te veo que más bonito se ve Ok Acérquese un poquito me gusta mucho cuando está la casada tarde o temprano y me gusta mucho me gusta para allá tarde o temprano seré tuyo y mi actú será me gustan mucho a ver si siento un besito me gustan con lengua tarde o temprano seré tuyo hola amor tiene frío adelante adelante y dice uno dos tres cuatro tres 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 cuatro cuatro tres cuatro cuatro Mami, ¿por qué no me siguen, pues? Mami, usted ya la riega. Se la van a cantar a los hombres, pero los que vinieron solitos al rodeo y dejaron a la mujer en la casa. A ver, ¿quieren dejar a la mujer en la casa, hombre? ¿Quiénes dejaron a la mujer en la casa? ¿Lo dejaste en la casa? Miren, pues, a los que dejaron a la mujer en la casa. A ver, ¿qué pasó? Ay, anda, sí, la de rojo. Está guapa, fíjate. ¡Ay! No me cobare. Ya tengo dos. Mirave, esta canción se la voy a dedicar a los que dejaron a la mujer en la casa y se vinieron solitos. Tengan cuidado porque les van a cantar esta canción y no les va a gustar. Así que vos que la dejaste, cuando llegues, papá, te van a cantar esto. ¡Venga, abuelos! ¡Vámonos! Dile, que vive contigo, quien se ha precabido. ¡Ey! Que no te descuide tanto. ¡Viva, abuelos! ¡Viva, abuelos! Y si reviene la camina, porque hay muchos fieles que quieren rezarle al santo. ¡Viva, abuelos! Dile, que entiendas que tú eres manjar para reyes. ¡Viva, abuelos! Que incitas a los excesos. ¡Viva, abuelos! ¡Viva, abuelos! Dile, que hay lobos hambrientos que quieren comerte. Y yo soy un lobo de esos. El que tenga tienda, que la tienda, buen amigo. O será el cliente, otro chargarro bien surtido. No abras la canasta, aunque la carne esté reseca. Que en el arca abierta está el ser más justo peca. ¡Hey! ¡Venga, con eso! ¡Ajá, abuelos! ¡Ese es el arco, abuelos! ¡Vamos a ver! Si el muchachito paga una de las cinturas, con costado muy barato. ¡Sap, sal, 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 sal! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, mi amor! ¡Para abajo! Vamos a ver los hipotes que se ponen las pilas más que más. Vamos a ver los hipotes, rapidito, un catracho. Tres, cuatro, y pulga, pulga. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, vamos a ver, vamos a ver si usted quiere hacer lo que, cuide, 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 cuide usted mejor dicho. ¿Usted no? ¿Usted? ¿Usted? ¡Oye! ¿Usted hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad? Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo sé, tú ya algún día y lo tengo que lograr. Te confiamos de que ya te lo advertí, que no descansarías de que seas de uno más. Pues tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. A ver si no ama, ¿cómo dice? Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. ¡Ay, ay, ay, mi adicto! ¡Échale ganas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que aunque amor y que ya te lo advertí, que no descansarías de que seas de uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tardo o temprano seré tuya y mío tú serás